San Vicente previene. Y eso queremos ser claros que nos marca una tendencia. Estamos en una situación igual de altos contagios. Hemos visto que la ciudad sigue comportando casi igual que estuviera sin cuarentena. Y es el llamado a que efectivamente la gente salga mucho menos, que se visite menos. Que si bien es cierto la información de los casos positivos ha sido la baja. Pero esto puede surgir cualquier cambio, pueden aumentar los casos. Por lo tanto es importante mantener las medidas de sanidad y seguridad. En otras comunas a lo largo del país han bajado los casos. Y después no siendo por descuido o por confianza la gente han aumentado mucho y han vuelto a la cuarentena. Nosotros queremos salir de la cuarentena con una efectiva baja de casos. Sobre todo casos positivos. Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Que efectivamente en los sectores rurales se mantengan el uso de mascarilla. No vengan a la ciudad a la administratura de la cuarentena. Que sea lo tristemente necesario a su desplazamiento. Que solamente se alcancen las compras una o dos veces a la semana. Como corresponde en caso de cuarentena. Es importante que sigamos manteniendo las medidas de seguridad. El lavado de manos, el distanciamiento social. El no visitarnos para que efectivamente bajemos las tasas de contagios aquí en la comunidad de San Vicente. San Vicente previene.